Para Zulema Jiménez Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Esta cumbia sabrosa que ahora vamos a escuchar Zulema mi niña preciosa, vete vamos a bailar Este ritmo sabroso de cumbia que ahora vamos a gozar Zulema, niña hermosa, Zulema, niña preciosa Así Oye niña hermosa, tu pelo me incita a bailar Esta cumbia sabrosa que ahora vamos a escuchar Zulema mi niña preciosa, vete vamos a bailar Este ritmo sabroso de cumbia que ahora vamos a gozar Zulema, niña hermosa, Zulema, niña preciosa Así ¡Ajá, mi cumbia! ¡Volta! 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 Gracias por ver el video.